Estamos lanzando una Olimpiada, la denominamos Primavera-Verano 2018 en la localidad de Los Manantiales, en la zona y zonas aledañas. ¿Para jóvenes, adultos, quiénes participan de estas Olimpiadas? Para jóvenes y adultos, pusimos la edad de 15 años y sin límite de edad, puede ser mayor de 65, 65. Bueno, la idea es que se incorporen todos los adolescentes, como los mayores y adultos, adultos mayores también, y que participen. Así que contento con esta iniciativa, con los chicos de trabajo, que van a alargar este día miércoles, empezamos ahí en el polio deportivo de Los Manantiales. Bueno, entendemos que ya hay una nueva estación y toda una situación así, que se prestan para vivir las vacaciones, pero en este tiempo, digo yo, se va a desarrollar en los fines de semana, en horarios disponibles como para que todos participen. Mirá, nosotros ya tuvimos una reunión el miércoles pasado con los delegados y quedamos de acuerdo que va a ser dos veces por semana. Los miércoles y jueves, desde las 20 horas, como el tinglado de Los Manantiales, cuentan con luz y está cerrado, así que no vamos a tener problema con el tema de lluvia y tampoco hacerlo de noche. Así que con eso pusimos esos dos días, así que con eso no vamos a tener problema. Gracias. 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 Gracias.